Hola amigos de Tierras Altas, Panamá y el mundo entero, les saluda a este servidor Eduardo Núñez y el día de hoy estaremos hablando y comentando acerca de los temas que se tuvieron tocando este martes en el Consejo Municipal de Tierras Altas en su sesión número 80. De igual manera estaremos hablando de las noticias más relevantes en el distrito de Tierras Altas durante esta semana. De esta manera comenzamos el programa informativo de Tierras Altas TV, La Voz del Pueblo. Tierra Altas TV, siempre estamos contigo, siempre pensando en ti, Tierras Altas TV, La Voz del Pueblo. Y de esta manera iniciamos el programa informativo de Tierras Altas TV, La Voz del Pueblo. Sabemos y entendemos que muchos de ustedes tendrán compromisos, tienen que trabajar y no pueden estar al tanto o al día y persiguiendo la noticia, pero para eso estamos nosotros, para llevarles los hechos noticiosos de toda esta semana en el distrito de Tierras Altas para que usted esté enterado de lo que está sucediendo acá, para que usted sepa qué están haciendo sus autoridades y lo que se está hablando, por qué se pelea por ustedes en el Consejo Municipal de Tierras Altas, como lo hicieron este martes, que hoy venimos con un programa muy cargado, pero lleno de muchas informaciones. Queremos agradecer antes de iniciar a nuestros patrocinadores, como lo es la empresa Bagatrap, la Junta Comunal de Nueva California, Ruta 66, el cine de Ruta 66, Tommy Carwash, Panadería Molet, aquí va la niña, Gut, y nuestros amigos y quien produce Núñez Show Studio. De esta manera ahora sí iniciamos con todo lo que estuvo sucediendo este martes en el Consejo Municipal de Tierras Altas, pero vamos a iniciar pasando lista, vamos a ver quiénes hicieron acto de presencia. Comencemos con el representante Franklin Espinosa del Corregimiento de Cuesta de Piedras. Ahí está, eso, bienvenido. Iniciamos también con la representante Yadira Santamaría del Corregimiento de Paso Ancho. Ajá, ahí está, bienvenida, representante. De igual manera llamamos al representante Alexander Chavarría del Corregimiento de Nueva California. Allí está, bendiciones, bienvenido. Llamamos en este momento al representante de Volcán, Juan Lescano. No vino. Ah, ok, pero envió a su suplente. Ahí está, Celsa Río. Bienvenida, honorable suplente del Corregimiento de Volcán. Y llamamos también el representante de Cuesta, no, el representante de Cerro Punta y presidente del Consejo Municipal de Tierras Altas en Nox Santa María. Ahí está en la mesa, bienvenido, honorable. También llamamos entonces al alcalde Javier Pití. Ah, ahí está, bienvenido, señor alcalde. Bueno, ya que nos encontramos todos, iniciemos llamando a una de las ciudadanas que en este Consejo Municipal de Tierras Altas número 80 marcó el tema del cual muchos estuvieron discutiendo y se creó mucha polémica donde el alcalde y cada uno de los representantes o, bueno, en este caso, la representante de Paso Ancho, Yadira Santa María, el representante Alexander Chavarría, el representante Enoch Santa María y el alcalde fueron quienes dieron su voz, ¿no?, para apoyar a la comunidad y discutir sobre este tema que viene aquejando. Muchos nos han estado preguntando a través de las redes sociales en Panamá, en Colón, en Chorrera. Hey, Tierras Altas TV, ¿qué pasó con las personas damnificadas después que sucedió todo en el huracán ETA? Porque ahora todo se tranquilizó, como lo habían predeterminado muchos de ustedes. Eduardo, esto va a suceder como siempre. Después que las aguas se calman, que todo pasa, se olvidan a las personas. Vamos a preguntarle a una de las ciudadanas dónde están, qué está pasando con ellos y a dónde les tocó quedarse mientras sus casas son entregadas. Escuchemos a la señora María Ruc, ciudadana, y ella vive actualmente, tuvo que regresar a Paso Ancho, exactamente en Bambito. Escuchemos. Sorprendente lo que nos dice la señora María Ruc, que les ha tocado regresar a este lugar. Muchos de ellos no tienen para pagar un alquiler, no les han dado respuesta o no les han dado solución hasta el momento. Ya una vez han pasado casi dos meses, ¿verdad? De lo que fue la tragedia y les ha tocado regresar a sus casas. Vienen las lluvias nuevamente. Ellos están bastante preocupados. Incluso hay muchas áreas del río o de las personas donde habían sido afectadas que todavía no ha sido ayudado. Así que no lo voy a decir yo. Vamos a escuchar a la señora María Ruc que sigue en su ponencia en el Consejo Municipal y en este momento es donde viene a comentar la problemática que les está afectando. Escuchemos. Que realmente se llevó la comunidad, hicieron una especie de un corredor para que los bolquetes pasaran, se miraran todas las piedras, las que están picando y están procediendo del puente hacia abajo, no sé si casa grande o caña su ciudad. Bueno, en esta parte ella también nos está comentando que no todas las personas van a ser reubicadas. Sería bueno investigar un poquito sobre este tema o que alguna de las autoridades nos indique, como lo comenta ella, que no todas las personas van a ser reubicadas, pero ciertamente tienen que ser reubicadas porque este es un lugar de alto riesgo. Sin embargo, vamos a seguir escuchando lo que estuvo comentando ella. Adelante. Las personas en Bambito son personas unidas, no tienen cómo pagar un alto riesgo. Y si el área por donde el río rompió, vino el Momba, la Fran, no sé quién, se llevó todas las piedras, se las trajo acá abajo, hicieron una cantera, se están picando las piedras y arreglaron la carretera hacia casa grande y le han puesto las más grandes piedras para proteger a quien. Entonces, ¿cómo va a quedar la comunidad de banditos en abril? Porque ya falta un mes y medio. Y una persona, que no voy a decir el nombre, me dijo, señora, si ustedes no se ponen al día, las máquinas se van. Entonces, yo me pregunto, ¿con qué finalidad le regalaron un jugo, un jugador, en seres a las personas? Si ahorita en abril vienen las lluvias y la respuesta para las casas no van a estar en abril, eso es irrisorio que nosotros nos pongamos a disfrutar de eso. Importantísimo lo que dice la señora María Ruth, porque ella es residente de este lugar, ella sabe en qué momento es el verano, en qué momento vienen las lluvias y evidentemente ella está un poco preocupada porque acaba de vivir esta gran tragedia que todo el país abocó su mirada a Bambito. Se estuvieron entregando estufas, se entregaron neveras, muebles, colchones, y eso se agradece porque evidentemente el presidente dio un fondo, el cual fue predeterminado a la, si no me equivoco, al despacho de la primera dama y de allí es donde han venido saliendo cada una de las estufas, las neveras y cada una de las cosas que se han venido entregando. Pero estas estufas y estos enseres han sido entregadas a las casas que evidentemente fueron afectadas, donde el río las tapó, donde el río se metió por dentro de la casa y ella se pregunta, o sea, gracias por cada una de estas cosas que nos entregaron, pero si vienen las lluvias, lo vamos a volver a perder. En este caso, el alcalde Javier Pití, escuchando esta problemática, también dio su punto de vista y estaba comentando o comentó algo en este consejo. Escuchemos. Sí, sí, buenos días. En base a esto, amiga, sin la guerra, nosotros estamos un poco preocupados. La ingeniera municipal hace unos, ya hace tiempito, cuando inicia esa excavación, todo el mundo se preguntaba, nos preguntaban qué permiso sacaron y en realidad aquí nunca se han acercado a sacar ni un solo permiso, ni tan siquiera decir yo estoy aquí o vamos a hacer este trabajo. De la noche a la mañana nos damos cuenta todos que se levantó una cantera sin autorización, primeramente, la máxima autoridad es el alcalde de un distrito en conjunto con el consejo. Aquí nos cansamos de llamar a diferentes reuniones y la empresa nunca apareció aquí prácticamente. Ha sido imposible que lo podamos citar acá porque no obedecen a nadie. Y si le preguntamos por qué nos preocupa exactamente, y antes, entrando aquí, mediendo cinco minutos de su tiempo, los honorables, y le expresamos lo mismo. Primeramente, sabemos que tiene que haber un ministro que tiene que haber dado una orden, el cual no puede pasar por encima de un municipio. Tampoco una empresa puede pasar por encima verificar y tasar y ponerse al día, porque la ley es clara. Una cosa es que ellos hayan conseguido un permiso de movimiento de tierra con el Ministerio de Comercio, pero no podían pasar por encima de las leyes municipales, el cual tenemos reglamentos internos, el cual tenemos el régimen impositivo que dicta la norma cuánto tienen que pagar. Ahí escuchamos al alcalde Javier Pití también hablando, porque evidentemente ellos tampoco están muy satisfechos con lo que se ha venido dando, pero a lo que la ciudadana y algunos de nosotros nos preguntamos es, entonces, ¿quién puede regular algo de verdad dentro del distrito? Porque ellos, aún sabiendo la situación que están pasando, y desconozco, o sea, no voy a decir que ellos están actuando fuera de la ley, no lo voy a decir, pero basándonos en las palabras y en lo que se ha venido dando o suscitando en este consejo, este, digamos, si están incumpliendo de alguna forma, ¿quiénes son las autoridades entonces para imponer sanciones o tomar, como quien dice, cartas sobre el asunto? Porque evidentemente cuando algún ciudadano comienza a construir un cuarto, comienza a construir un anexo, o tan solo desean colocarle una cerca a la casa, evidentemente llegan de una vez los funcionarios, piden si tienen los requisitos, si tienen los documentos para construir, así sea, una cerca en su vivienda o dentro de su propiedad construir un anexo, ustedes tienen que tener unos permisos, y si ustedes no lo tienen, el municipio los puede multar, puede parar la construcción, entre otras cosas. Pero entonces, ¿qué está pasando acá? Sigamos viendo. Entonces, cuando se le hace la solicitud de que se nos dé el material, nos dicen que tenemos que, nos pueden dar, pero nos quieren dar el material revuelto que sacan del río. Y yo digo, yo para piedra, en Paso Ancho tenemos bastante, para regalarle a todo el mundo, si quieren. Entonces no era como, no era la intención de que nos van a dar, para rellenar algunos caminos, algo que no ha sido procesado. Queríamos picada, no se nos dio. O nos dieron que 30 metros, que equivale a dos pitufas, a dos camiones de volquete. Y en realidad yo les decía, a nosotros no nos interesa, sino que se pongan al día, o que de ese material que se está sacando, se arreglaran muchos caminos de producción, que esa era la esperanza del pueblo. Bueno, no queremos de repente dinero, no es que haya más o haya menos, pero nosotros acá no la jugamos con lo poco que tenemos de los impuestos. Era el material para arreglar, caminos de producción, caminos en Paso Ancho, calles en Volcán que tiene 50 años, que estamos en el centro de Volcán, y no pasa un taxi. Da pena, pero es así. En realidad nosotros estamos tomando nota con la arquitecta. Ayer tuve una reunión, un acercamiento nuevamente, con ellos, y aparentemente no llegamos a ninguna solución, porque la promesa de más adelante paso, o te voy a parar el impuesto. Desde el día de ayer se puso un inspector municipal, a ver cuántos camiones salen por día. Él no se había puesto, porque no nos habían dado la oportunidad. Ayer entró una persona de acá, y midió el día de ayer 14 bolquetes que salieron. Pero no es medirlo, es que no estamos de acuerdo, porque pasaron por encima de todas las leyes del municipio, hicieron algo allí, y se quieren quedar. Entonces, mi parte es esta, con los asesores legales, que son los que buscarán la forma, pero vamos a tomar alguna parte drástica, hasta donde yo pueda, con mucho gusto, porque no podemos que sigan llevándose todo el material, y que no arreglen la calle. Y ni tan siquiera que se pongan de acuerdo acá con el municipio, con los impuestos. Ok, aquí vemos cómo el alcalde, Javier Pití, ya está al tanto de la situación, gracias a los ciudadanos que han estado, como quien dice, haciendo su reporte, incluso tuvo que venir la ciudadana María Ruth, al Consejo Municipal, y expresar lo que evidentemente les estaba quejando. Como escuchamos, ya el alcalde tiene conocimiento, de lo que ha venido aconteciendo, sabe cuánto es la cantidad de material, que están extrayendo, saben si tienen o no tienen permiso. Lo que hace falta, no lo voy a decir yo, creo que la señora María nos los comenta, en esta parte que viene. Escuchemos. Pero Javier, mire, la oportunidad no es que se arreglen calles, sino que en el momento en que yo conozco, yo vivo de todo mi vida allí, en el momento en que ese río tiene una gravedad tan fuerte, en el momento en que ellos no pongan algo que contenga el muro, algo que contenga el río, por lo menos la piedra, que se llevaron todas, solo dejaron la gravedad. ¿Qué va a pasar en abril y mayo, donde viene la lluvia, si ustedes, como autoridad, la idea mía es que como autoridad, peleen para que no llegue abril, y abril y mayo, venga la lluvia, y se acabe de jubar todo lo que hay en Bambí, porque yo conozco el río. Entonces, no es el hecho que la piedra se lleve a otro lado, es que nos defiendan como comunidad, para que esa, es más, mire, el señor que conversó conmigo me dijo, señora, hágalo ya, porque las máquinas se van, y una vez que las máquinas se van, ellos no las van a volver a traer para ti. Definitivamente creo que la necesidad de estas personas pidiendo que se les ayude, porque ellos como pueblo pueden hacer mucho, pueden protestar, pueden hablar y exigir, pero en cierta forma son las autoridades las que pueden tomar decisiones contundentes hacia cualquier persona. Entonces, aquí lo que yo puedo ver es la necesidad de una persona del pueblo exigiéndole a sus autoridades que por favor hagan algo por ellos antes de que las máquinas se vayan y los dejen desprotegidos. Ella sigue comentando y sigue poniendo los puntos que evidentemente están aquejando, y yo creo que esto no es para dañar a nadie, ni la reputación de nadie, ni ninguna empresa, solamente que no podemos tampoco obviar lo obvio. De acuerdo, hay personas que están haciendo un excelente trabajo, se le agradece a la empresa que incluso son patrocinadores de nosotros, y usted lo puede ver, que a pesar de que son patrocinadores, nosotros nos debemos a la veracidad y a la verdad y a la noticia de traerles. No queremos afectar a nadie, y me imagino que ellos tampoco tienen el deseo de afectar a nadie. Ellos estuvieron allí de primera mano, fue la primera empresa que metieron sus máquinas, metieron su equipo y su personal para poder así ayudar y habilitar las calles para que el distrito pudiese estar comunicado de la forma como lo hicieron. Que quizás no todo puede ser bueno, o que quizás suceda alguna falla, en el proceso todos cometemos errores, pero siempre está la posibilidad de que se pueda mejorar. Entonces no podemos olvidar lo obvio de que está haciendo falta algo, y es que estas personas están preocupadas por lo que les pueda pasar. Y si ellos no hacen esto, entonces ¿quién lo hace? Escuchemos que sigue diciendo. Este tema de la cantera ya es la tercera vez que se toca aquí en el Consejo. Las dos primeras veces fueron tocadas por mí, por la misma preocupación. No fue usted, pero sí fue morador del mismo corregimiento de Bambito, que llegó a mi Junta Comunal, también con la misma preocupación. Yo fui a dar mi recorrido y en realidad lo traje al Consejo porque no podía creer que se había montado una cantera y se seguía extrayendo las piedras del río. Entonces, ¿con qué piedra vamos a hacer un muro de contención cuando todo está siendo picada y está siendo llevado a un proyecto de carretera que ya está contemplado en el gobierno de mucho tiempo atrás ese pago? No me parece que se esté negociando con un río y con nuestra comunidad que ha sido tan golpeada y susceptible en estos momentos. ¿El río cómo va a quedar? Solo se está protegiendo en ciertas partes con muro de contención y lo otro ya no existe. Entonces, no me parece escuchar que la empresa está haciendo lo que se le dé la gana y que no obedecen a instituciones dentro del distrito. No me parece que eso debe ser que aquí venga cualquier empresa y haga lo que le dé la gana habiendo autoridades. Entonces, eso es una, señor alcalde, es algo que no se debe ni de decir porque es una vergüenza para nosotros como autoridades que una empresa está haciendo lo que le dé la gana con nosotros como autoridades, con nuestra población, con la afectación y aquella preocupación que tiene esa comunidad afectada. Porque créanme que yo la tengo. Y lo dije aquí. Ese río sin muro de contención se va a llevar a la población porque las piedras están siendo extraídas para ser vendidas. Ayer solicité, y no es el hecho que yo cambie las piedras del río por la estabilidad de una comunidad, porque no lo voy a hacer. Ni voy a probar que esas piedras se les dé beneficio a otros corregimientos en deterioro de mi propia gente. No me parece. Ahí podemos notar cómo la representante Yadira Santamaría un poco molesta por la situación que ha venido aconteciendo. Yo estuve conversando con ella y ella me decía Eduardo, estamos agradecidos por lo que hicieron evidentemente en su momento para ayudarnos a pasar la situación más crítica sobre el huracán. Pero no es posible que venga cualquier empresa o cualquier persona a pasar por encima de las autoridades electas acá en el distrito de Tierra Saldas que tienen la autoridad y el poder para tomar acciones en este lugar. Y es bastante entendible. Sigamos escuchando lo que tiene que decir la representante Yadira Santamaría. Y yo también lo traje porque yo misma fui a dar ese recorrido y mi preocupación como representante, como autoridad de ese corregimiento elevo aquí esa inquietud que tiene mi comunidad. Y me alegra que usted haya venido a exponerlo y cuente que necesito del respaldo de la comunidad. Porque somos nosotros que podemos ponerle un alto a esa empresa que está haciendo lo que le da la gana con todas las autoridades. No es posible. Aquí hablamos de un paro, señor presidente. Presidente, a la empresa, no se ha dicho más nada al respecto. Entonces, si se va a hacer o no se va a hacer. Pero yo sí exhorto y cuenten que yo me voy a unir a ustedes. Yo no sé, quería también preguntarle a la ingeniera municipal por qué hay una cantera puesta. ¿Esa tiene permiso del MISI? ¿Tiene permiso ambiental que va unido al del MISI? Entonces no se ha hecho nada ante una cantera que no tiene ni un permiso. Ya no debería estar ni funcionando ahí. Eso es todo lo que quería decir. Bueno, para las personas que no vieron o no escucharon la respuesta de la ingeniera cada vez que ella le preguntaba, ¿ellos tienen este permiso? La ingeniera contestaba que no. ¿Ellos tienen esta carta? La ingeniera, a todas las preguntas que hizo la representante, respondió que no. Entonces, allí es donde se debe quizás la molestia de algunos de los representantes que dicen, pero si ya estamos claros de lo que está sucediendo, ¿por qué entonces no actuamos? ¿Qué está pasando? El representante Alexander Chavarría también se sumó a este conversatorio sobre este tema. Escuchemos. Como autoridades sabemos muy bien que si vamos al frente de muchas cosas pueden tener alguna repercusión. Pero para eso está el pueblo, que nosotros podemos conversar con ellos y que sean ellos los que vayan al frente y nosotros como detrás, como un respaldo para que entonces... Yo fui primero en decir que se hiciera un cierre. Porque cuando hacíamos el cierre podíamos verificar en campo cosas como el impuesto de la carretera bugaba a tierras altas, que bueno, tenemos ya la idea de algunas cosas. El impuesto de la extracción de materiales de esa cantera. El diseño de esa situación, Bambito pasó ancho allí. Cosas como esa. Si eso no se hace, va a ser difícil. Si el pueblo no es el que sale como una medida de cierre al proyecto hasta segunda orden, no se va a lograr nada porque todos sabemos perfectamente el poder que tiene esa empresa con el gobierno actual. Esas son las palabras del representante Alexander Chavarría del corregimiento de Nueva California, el cual también fue afectado a través de estas catástrofes que hubo del huracán ETA. A pesar de que su corregimiento no está siendo afectada o no está siendo afectado específicamente como lo está haciendo el corregimiento de Paso Ancho, pero sin embargo, cada uno de los cinco representantes trabaja en pro al beneficio de este distrito. Quizás una de las cosas que están aconteciendo o el por qué esta problemática es la falta de comunicación. Como lo hemos podido escuchar del representante Alexander, esta empresa tiene o se comunica directamente con el gobierno o con presidencia, con el ministerio del MOT, que eso sí lo pudimos observar que muchas de las decisiones o muchas de las órdenes venían de arriba. Entonces, si van a pasar por alto a las autoridades locales, como decir, representantes y alcaldes, entonces, ¿para qué están allí? ¿Para qué están allí? El trabajo que quiere hacer el señor alcalde de verdad quiere hacerlo por su comunidad. Quiere hacer el mejor trabajo posible. Igual cada uno de los representantes. Entonces, las autoridades de alta escala no pueden sobrepasarlos a ellos. ¿Quiénes manejan la información del distrito? Cada uno de ellos. ¿Quiénes tiene el conteo de las personas afectadas, de las calles afectadas, quiénes necesitan y quiénes no? Los representantes que están día a día en cada una de las calles de su corregimiento. ¿Quiénes conocen más la problemática que ellos? Está bien y con mucho respeto yo digo esto, está bien que ante decisiones importantes como esta se vaya directamente a un ministro. Pero ven acá, ¿quiénes son los que viven y conocen la realidad de cada uno de los problemas? El presidente de cualquier país, para no hablar de ninguno y muy respetuosamente lo digo, puede tomar una decisión y decir, ok, estas calles las vamos a pintar de azul, pero el presidente de cualquier país conocerá si en toda esa calle las personas les gusta de verdad el color azul. ¿Por qué no llegar y preguntarle a los representantes oye, qué color es a lo que, qué color le gusta a las personas de esa calle? No, les gusta el amarillo. Ah, entonces pintemos de amarillo. Creo que se tiene que tomar más en cuenta. Entendemos y sabemos que este es un corregimiento o un distrito nuevo, está pujante, pero aquí hay personas capacitadas para ejercer el trabajo y hay personas que están en la calle trabajando como representantes, alcaldes y cada uno de los funcionarios para tratar de llevar este distrito a ser uno de los mejores. Entonces, tómenlos más en cuenta. Si le van a dar permiso a una empresa para que lo haga, porque no quiero decir que ellos están actuando como les da la gana, porque ellos deben estar actuando en base a algo, en base a una orden, en base a una carta, en base a, háganlo, que aquí estamos para cubrirlos, pero entonces pongan al tanto también a los representantes. Ok, si les dieron el permiso para colocar la cantera sí o no, tienen que tomarlo en cuenta ellos. O cuando, yo estaba presente en el momento del huracán ETA y veía como algunos de los ministros, no voy a decir cuál en específico ni de qué área, tomaban decisiones y ahí estaban las personas que de verdad tenían que tomar la decisión porque son los que conocían el problema, las personas a cargo y encargadas acá en el distrito de Tierras Altas y ni siquiera les preguntaban, ni siquiera les preguntaban. Entonces, quizás eso es lo que ha venido aconteciendo o pasando también esta situación, que se toman decisiones allá arriba pero entonces aquí abajo ¿qué pasó? ¿qué es lo que está pasando? Vamos a seguir analizando este tema y el presidente del Consejo Municipal de Nox Santa María también dio su punto de vista. Escuchemos. Ahí se le está diciendo que es la comunidad la que está pidiendo toda esta información y que nosotros tenemos que brindar esa información de lo contrario si van a tomar otras medidas más enérgicas. O sea, estamos esperando que nos contesten si no nos contestan entonces nosotros sí tenemos que trabajar en conjunto con la comunidad como lo dice el honorable. Las medidas más enérgicas ¿cuál creen ustedes que será? Yo no puedo opinar ya en este punto porque no vaya a ser que de repente mañana o pasado mañana salga la gente ya con palos y fue ¡ah! ¡cierre! ¡cierre! ¡ah! ¿quién dijo eso? Tierra... No, 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 no. Yo solamente... Nosotros solamente somos mensajeros. Nosotros solamente le estamos mostrando lo que ha venido sucediendo porque sabemos que usted quizás no tiene el tiempo para estar metido en cada una de estas reuniones pero aquí estamos nosotros para informarles porque en guerra avisada no muere soldado y nosotros queremos que usted esté al tanto de lo que está aconteciendo en el distrito y digo si las autoridades convocan a que se haga algo creo que como ciudadanos sabiendo que es para el beneficio ustedes tienen que apoyar a cada una de sus autoridades escuchemos al alcalde Javier Pití que también tiene algo que decir en este tema Me alegra que usted haya venido y haya dado la cara por las demás personas porque sé que es una preocupación que tienen y de verdad que la felicito y muy contento que haya venido Hace días nosotros estamos detrás de esto no es de ahora porque yo le digo una cosa fue el desastre y aprovechar el desastre que pasa en Bambito como le decían antes para arreglar 50 metros en dos lugares y levantar una cantera y vender ese material que está picado tal vez en millones de dólares en una calle cual fue concesionada que muchas miles de empresas la querían y la empresa se la ganó no tiene nada que ver lo que estén haciendo acá con la calle de Volcán Bugabo con ese desastre de Bambito pero se unificaron las dos cosas si ustedes ven vemos patios en diferentes lugares llenos de miles de metros cúbicos de piedra picada y como usted dice se sacó en una parte el señor de la empresa nos habla de un muro de contención pero para arriba sacaron todas las máquinas no estamos de acuerdo tampoco estamos de acuerdo que se levantara porque la persona tan preocupada ese polvarín que está levantando ya está llegando hacia arriba los carros lo llevan y hacia abajo se contaminó Bambito cuando nunca existió eso y lo más triste es que nunca pidieron un permiso acá ni una autorización para decir vamos a hacer esto ni provisional ni nada y espero también ustedes honorables concejales igual que lo vamos lo vamos a hacer nosotros una resolución amparándonos en el informe del arquitecta que ustedes hagan una resolución apoyando también la clausura de eso porque no debe ser pueden buscar otro lugar para hacerla pero acá nadie dio ni por la bulla Bambito está lleno de personas mayores de edad los primeros pobladores de su familia guerra los que llegaron ahí ahí tenemos señores los de más alta edad están en Bambito y eso le sube la presión la bulla de esas máquinas entonces todas esas inquietudes nosotros estamos haciendo creo que hace como un mes y medio desde que inició la ingeniera tiene la foto de ese día y el reporte que ese día automáticamente cuando vimos una máquina yo subo a los cuatro y ella ve otro montón y otro montón y ella fue verdad y hizo la infección y hizo un levantamiento entonces si se ha estado trabajando pero nos decían y necesitábamos el tiempo para investigar que permiso tenía la ingeniera se mete y no aparece ninguna resolución solamente que el ministro ordenó que el señor ministro lo respetamos mucho porque él tiene autoridad a nivel nacional porque es un ministro pero no puede venir a mandar encima de un distrito pasando por encima del alcalde ni de los concejales entonces yo creo que ahí ya iniciamos ese proceso por mi parte con los dos abogados y ustedes esperamos que esa resolución en cuanto antes lo más pronto posible la tengan firmada por todos ustedes la sumamos a la nuestra con el informe y clausuramos automáticamente eso de una vez por mi parte nosotros entendemos y la comunidad tiene que entender que es nuevo para todos los que están trabajando actualmente en el distrito de tierras altas ya que es la primera alcaldía y todos estamos aprendiendo o sea tampoco podemos decir yo no me equivoco o ya yo me las sé todas porque estamos aprendiendo todos de acuerdo y cuando se toman acciones como estas eso está bien y lo felicitamos eso es lo que la comunidad quiere que usted respalde a la comunidad y les apoye y sea un mediador entre cada una de estas acciones como usted lo comentó también ahí hace referencia a que el ministro quizás tomó acciones quizás sin consultar a las autoridades locales y como usted lo dice no puede pasar ningún ministro ante porque la alcaldía es autónoma entonces basándonos en este punto hemos visto en reiteradas ocasiones que a veces llegaban ayudas sociales desde presidencia o desde estamentos altos y de repente los encontraban ah bienvenido ajá ¿qué hacemos? no les avisaban no les decían lo que iban a hacer entonces lo que yo puedo hacer desde desde este programa aquí no estamos para criticar a nadie lo que vamos a hacer es tratar de ser pacificadores ¿qué se puede hacer? no vamos a criticar si el presidente lo está haciendo bien o mal él sabrá lo que está haciendo no vamos a decir si un ministro lo está haciendo mal o bien cada quien sabe lo que están haciendo lo que sí podemos decir o recomendar es que las autoridades locales sean tomadas en cuenta cuando las decisiones o lo que se va a hacer compete al distrito porque para eso están las autoridades y créanme que cada uno de ellos quiere hacer el mejor trabajo posible uno para mantener su gestión limpia ya que son vecinos del área imagínense que el alcalde Javier Piti deje de ser alcalde y si hizo una mala gestión ¿qué va a pasar? si él vive acá todo el mundo no lo estás haciendo bien no lo hiciste bien y va a quedar esa raya del tigre para toda la vida ahora si lo hace bien siempre va a tener excelente alcalde el primer alcalde de Tierra Salta lo hizo bien y sabemos que es lo que quiere hacer cada uno de los funcionarios de la alcaldía de Tierra Salta el mejor trabajo posible así que si trabajan todos mancomunadamente gobierno nacional local estadal y distrital aquí no va a haber ningún problema de esa índole siempre y cuando manejen una buena comunicación entre todos los estamentos vamos a pasar el último video para ir cerrando ya esta problemática porque habían otros temas en el Consejo Municipal de Tierra Salta veamos resuelve artículo número 1 se ordena la paralización y cierre inmediato de la cantera ubicada en el corregimiento de Paso Ancho poblado de Bambito a orilla del río Chiriquí artículo número 2 se ordena correr traslado a los administradores de dicha cantera ubicada en el corregimiento de Paso Ancho poblado de Bambito a orilla del río Chiriquí sobre la medida adoptada dado en Volcán Cabecera del Distrito de Tierras Alta los 11 días del mes de enero del 2021 firma honorables esa es la resolución hay alguna discusión tiene la palabra en base a la resolución puede ser la paralización inmediata y un punto importante que me queda que me gustaría preguntar acá y que el asesor me ilustre en lo que la empresa esa concretera no tenía permiso alguno ni del MISI ni del Ambiente y ha extraído una cantidad de material en esa resolución se puede poner ya que tenemos un patio lleno de un material que no tuvo permiso la incautación del mismo material extraído tres patios tenemos llenos de material como todos sabemos lo rápido que pasa la medicina y lo fácil que es cuando hay voluntad hacer las cosas en las instituciones es muy probable que hoy en el medio ya tengamos un estudio de impacto ambiental y un permiso de la MISI aprobado por eso allí yo puse no los con a nosotros porque la ley clara en el artículo la ley del imprimido del 96 en el artículo 3 dice que aunque tenga la permisología aprobada debe acudir a la persona de la jurídica a la alcaldía y tipo correspondiente mostrar de la documentación para empezar labor y es allí artículo 6 de la misma ley si no me equivoco que establece que debe de inmediato nombrarse una persona parte de tesorería que supervise la cantidad de material que se da todo eso no ha ocurrido acá acá llegaron y instalaron y no han tomado en cuenta las autoridades sin embargo no sabemos no nos cuenta si debajo del fondo más tarde o mañana nos sacan el permiso del departamento oriental el permiso del MISI donde si a través de una resolución presidencial el ejecutivo tenía la autorización para hacerlo por eso ya estoy poniendo ahí no nos consta por lo tanto se paraliza en cuanto a es que no nos cuenta que no lo tenemos en cuanto a el material y a quien corresponde y la encautación siento que no es necesario ponerlo allí porque del mismo contexto del escrito se depende se desprende que si no tienes autorización menos eres dueño que corresponde a lo que sale de allí así que una cosa se desprende de la otra lo que si perdónenme honorable me dice acá la 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 pero eso podría ser acuotoado dentro de la resolución alcaldicia el pago de lo que se ha hecho hasta el momento modificar el pago y que vaya inserto o anexado allí pero repito puede ser en la resolución alcaldicia toda vez que al alcalde que al final le corresponde el papel protagónico de ejercitar coercitivamente para que ellos paguen sí o sí y la paralización también toda vez que es el jefe de policía del distrito y cuando las personas no quieren hacer caso pues hay que hacerse acompañar a la policía así mismo yo la palabra de las partes y luego la honorable y ya como ella me decía creo que en el momento que tasen y proponerle a ustedes a todos los honorables que tasen no sé qué cantidad sea lo que hayan extraído y paren ese impuesto que sea revertido mediante un acuerdo de ustedes o alguna alguna norma al corregimiento donde fue afectado porque si yo agarro 10 mil dólares y lo dividimos o sea no es que ustedes no necesiten y las personas van a reclamar y qué pasó con mi corregimiento si fue afectado entonces en ese momento que ese dinero lo paguen buscar la forma de que sea nuevamente invertido en el corregimiento donde fue afectado que esa es mi propuesta para los demás y creo que es algo justo tiene la palabra y luego la luego el honorable gracias señor presidente en base nuevamente a la resolución que el licenciado dice que puso que en los permisos esa palabra no nos consta licenciado no me parece sino es porque si nos consta porque la licenciada hizo su investigación y no tienen el permiso de mi ambiente ni de mí licenciada y ante la ante la alcaldía esa esa concretera tiene no tres días trabajando tiene ya buen rato trabajando picando piedra y nosotros no hemos visto así que nos consta que no no tienen el permiso aquí donde está pero esa palabra no nos consta me parece que la puede utilizar la empresa como para no vamos a tocar ni vamos a hablar más del tema yo creo que ya se ha dicho todo ya ustedes pueden estar claros ustedes pueden tener su opinión que piensan ustedes deberían cerrar deberían permitir la empresa que siga trabajando que consideran ustedes que deberían hacer las autoridades que debería hacer la comunidad eso se lo dejamos ustedes nosotros solamente le traemos el mensaje y lo que está aconteciendo los que deciden son ustedes vamos a avanzar con otro tema y es que el alcalde Javier Piti también nos dio el resumen o el informe alcaldicio y también nos estuvo comentando acerca de cómo van a estar realizando o de qué manera se estará tratando de llevar la consulta ciudadana de este año escuchemos cómo podemos hacer nosotros porque estábamos tratando de hacer la consulta ciudadana del PIO del alcalde y resulta que el MINSA en este momento tiene restricciones no más de 30 personas y la doctora que le hicimos la nota nos dice que posiblemente si se nos da tendrían que ser en dos salones separados con una pantalla de 15 personas para el PIO estamos tratando de nos dieron un listado para hacer las consultas que no son tan grandes por el tema del COVID entonces el productor Vigil nos dice conversamos con él nosotros tenemos proyectos por de IBIS 2019 2020 el cual él me dice que solamente porque el comité técnico de viabilidad es difícil que se reúnan que en las próximas semanas se está reuniendo el comité técnico de viabilidad y él me dice que se puede llevar en vista de la pandemia lo que está pasando los mismos proyectos de ustedes del IBIS de ustedes en consenso con el área de alcalde lo que es ciclovía lo que es la los proyectos que ya están identificados y marcados lo que es cuesta de piedra lo que salió en la consulta ciudadana llevarla con el IBIS 2021 y que tan pronto nosotros agilicemos este acuerdo lo único que falta para que el lo lleve a viabilidad todo está completo el licenciado de una actividad completó todos los pasos y el profesor dice como eso fue negociado la comunidad pidió su proyecto ellos quieren su proyecto me imagino de lo que ya fue prometido acá acá con Alexander creo que fue algo de la escuela colegio secundario Juanqui el techo y diferentes proyectos con el honor recuerdo que fueron como 40 mil dólares en caminos de producción verá que se iban a reparar 5 comunidades con el IBIS la cosa es que él me dice reduciendo que necesitan solamente el acuerdo porque reprogramaríamos la misma consulta ciudadana para no serla nuevamente como no se puede automáticamente para ejecutar y que no nos queremos de último entonces si reduciendo en este tema nosotros vamos a presentarles el anteproyecto sé que no se puede aprobar porque es un tema de que ustedes lo miren si ustedes quieren saber todo lo que aconteció y toda la discusión porque nosotros cortamos muchas cosas porque no lo íbamos a colocar todo acá en el programa tenemos que hacer lo más práctico posible usted puede entrar a nuestro canal de youtube tierras altas tv usted va a buscar allí consejo municipal de tierras altas número 80 y está de inicio a fin este video dura aproximadamente una hora y algo pero allí usted puede ver todo lo que sucedió en el consejo municipal de tierras altas y si eres de tierras altas recomiendo que veas ese video porque ahí te vas a enterar de unas cosas algunas cosas como la que vamos a ver a continuación y es que el alcalde Javier Pití se refirió hacia los jueces de paz escuchemos entiendo que la comisión técnica y tal no la hemos visto reunirse y le estamos sugiriendo honorable tenemos que hacer el nombramiento que no tiene nada que ver ya la permanencia se le va a hacer como comercial honorable mediante una resolución pero también quisiéramos reunirnos con ellos porque hay muchos puntos que tocar en cuanto a muchas quejas que están llegando de las jueces de paz el cual las personas piden una respuesta porque llegan al momento alguna de las dos y se le llena una agenda hasta el fin de año sabemos que tienen compromisos entonces lo que queremos es llegar a que en vez de estar recomendando o pidiendo que se reúnan y que hagan su trabajo y que porque ellos son los garantes independientemente yo no puedo meterme ahí sino que ellos tienen que como alarle las orejas porque para eso está la comisión y ver por qué esas denuncias llegan y darle una solución las personas entregan sus quejas y ahora lo están haciendo con cese al alcalde porque no ven una respuesta entonces creo que este tema lo vamos a resolver fuertes palabras y fuertes declaraciones del alcalde acerca de los jueces de paz y esta semana se han venido suscitando este varias quejas de los ciudadanos hacia los jueces de paz vemos también al alcalde de Petit que les dice no voy a ser yo quien repita lo que él dijo vamos a avanzar con otro tema y es que la secretaria dio lectura de acuerdo este la secretaria dio lectura a los proyectos que posiblemente van a ser aprobados que van a estar en discusión y queremos que usted sepa lo que se está planteando escuchemos proyecto de acuerdo de presupuesto 2021 del 5 de enero del 2021 que aprueba el presupuesto de rentas y gastos del municipio de tierras altas para la vigencia fiscal 2021 y dicta otras disposiciones el consejo municipal del distrito de tierras altas en uso de sus facultades constitucionales y legales considerando que el numeral 1 del artículo 242 de la constitución política de la república establece la competencia que mantiene el consejo municipal para aprobar o rechazar el presupuesto de rentas y gastos que formule la alcaldía principio que es aplicable además al programa de inversión de obras públicas y servicios municipales en torno a la solemnidad que exige la formulación discusión y aprobación del presupuesto municipal ok ahora si atentos a lo que se va a estar leyendo porque esto le interesa a toda la comunidad de tierras altas veamos el señor alcalde también va a presentar un anteproyecto solamente lo presenta y se lo pasa a la secretaria para su lectura quiero presentar el anteproyecto de IBIS 2020 para el estudio ahora con calma de esto porque fueron proyectos que ya se fueron prometidos a la comunidad así que la lo pasamos aquí a la secretaria anteproyecto de acuerdo el 20 de enero del 2021 por medio del cual el honorable consejo municipal del distrito de tierras altas aprueba modificar el artículo 1 del acuerdo municipal número 32A del 3 de diciembre del 2019 para reprogramar el plan de obras e inversión funcionamiento con impuestos de bienes inmuebles que el presupuesto de funcionamiento asignado al municipio de tierras altas para la vigencia de 2021 es por la suma de 125 mil balboas van a leer los proyectos que fueran consultas ciudadanas vigencia fiscal 2021 nombre de proyecto 1 construcción del ciclo vía paso ancho volcán primera etapa 90 mil balboas 2 construcción de acera de la escuela cuesta de piedra hacia macho de monte primera etapa 38 mil 125 balboas que tan chiquitas las letras mejoramiento del comedor comunitario de la confraternidad cristiana de tierras altas en volcán 22 mil balboas mejoramiento de la calle 11 norte minsa capsi primera etapa nueva california 15 mil balboas construcción de marquesina con acera desde el cósbol hasta el minsa capsi volcán 33 mil con 65 no 625 balboas repito 33 mil 625 balboas mejoramiento del rancho comunal de brazo de gariché en volcán 9 mil 125 balboas construcción del alcantarillado y puente en la barriada vía del sol volcán 15 mil balboas construcción del cajón pluvial en la comunidad del valle volcán 13 mil balboas construcción de marquesina y acera peatonal desde la escuela nueva california hasta la vía principal volcán río sereno nueva california 37 mil 125 balboas estos son los proyectos no aquí acá seguimos 10 mejoramiento del centro de salud de cerro punta en cerro punta 37 mil 125 balboas mejoramiento de la iglesia católica de bambito paso ancho 20 mil balboas esto yo voy a hacer una pausa acá para entender un poquito no 20 mil dólares para la reconstrucción o remodelar o mejorar la iglesia católica la iglesia católica aquí yo no me voy a meter ni voy a hablar de la religión de ninguna persona porque toda persona es libre de creer y opinar en lo que gusta no evangélicos católicos musulmanes testigos de jehová entre otras religiones pero pongamos este este caso el vaticano en reiteradas ocasiones se ha dicho que tiene para pagar la deuda externa de cualquier país incluso tienen dinero de sobra para ponerlo de este punto de vista panamá actualmente está pasando por una crisis económica como la viene pasando muchos países en el mundo hay personas que incluso no les llega comida a veces los bonos no llegan completos hay una situación económica complicada como la están viviendo muchos países 20 mil dólares a una iglesia católica que ellos como fenigrense o como pastores o curas no sé cómo es que se le dice el término creo que si hacen eso por la ciudadanía por amor al prójimo por ayudar y bendecir creo que lo más justo sería que ellos como iglesia digan no pongan 20 mil dólares que les está costando ustedes como país tratar de levantarse nosotros tenemos dinero de sobra nosotros vamos a restaurar la iglesia católica porque yo no sé y le hago una consulta a ustedes y me gustaría que lo dejen en los comentarios con mucho respeto yo estoy diciendo esto no quiero imponer ni tampoco estoy diciendo que no se haga ojo quiero que entiendan interpreten muy bien mis palabras pero estos 20 mil dólares si se reconstruye o se mejora esta iglesia católica esta iglesia católica le queda al gobierno o le queda al estado o sigue siendo una iglesia autónoma porque prácticamente las iglesias católicas son como pequeñas embajadas en el mundo que es prestar atención a lo que está sucediendo porque créanme que con 20 mil dólares se pueden hacer muchas cosas productivas por el pueblo en la realidad de lo que se necesita actualmente hay que ver las prioridades yo creo que si estuviésemos muy bien económicamente y Panamá no esté pasando por una situación fuerte hasta cuatro iglesias se puede construir porque eso es hermoso es lindo ir y visitar una iglesia y ver toda su estructura pero estamos en esos tiempos ahorita estamos como para estar poniendo el poco dinero que se tiene en algunos gastos cuando hay cosas esenciales que se necesitan voy a hacer silencio vamos a seguir escuchando construcción de la marquesina y hacer en la escuela de paso ancho primera etapa paso ancho 17 mil 125 balboas construcción de infoplaza en la comunidad de cueste piedra cueste piedra 10 mil balboas mejoramiento de parque infantil de cuesta de piedra en cueste piedra 14 mil balboas transferencia de fondo de amupa el 1% 3 mil 750 balboas haciendo un total de 375 mil balboas y bien amigos de esta manera hemos llegado al final de este programa informativo de tierras altas tv espero que ustedes hayan quedado un poco claro acerca de lo que ha venido aconteciendo esta semana en el distrito de tierras altas nuestra única intención que ustedes estén informados con el tema del presupuesto sería muy bueno que todo como comunidad puedan estar al tanto y claro de las cosas o de los proyectos que se están proponiendo y de lo que evidentemente y de lo que verdad es necesidad actual para nosotros así que durante toda esta semana se estarán efectuando consultas ciudadanas el día jueves el día de ayer estuvo presenciándose la consulta ciudadana en el corregimiento de Cuesta de Piedra usted puede entrar a nuestro canal de youtube y la puede observar el día de hoy viernes se está efectuando la consulta ciudadana en el corregimiento de Paso Ancho con la honorable Yadira Santamaría a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde en Volcán con el representante Juan Lescano el día lunes y el día martes y miércoles se seguirán realizando algunas consultas ciudadanas en Cerro Punta y en la en Nueva California evidentemente todas estas consultas ciudadanas usted las podrá ver de inicio a fin en nuestro canal de youtube Tierras Altas TV recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como youtube facebook instagram y ahora tiktok como tierras altas tv queremos agradecer a nuestros patrocinadores como lo es la empresa bagatrap la junta comunal de Nueva California cine ruta 66 Tommy Car Wash panadería molet aquí va la niña good acústico coffee house y nuestros amigos quienes producen Núñez show estudios espero hayan disfrutado este programa nosotros nos divertimos bastante aprendemos escuchamos y compartimos con personas excelentes como lo son los chiricanos acá en el distrito de tierras altas y con todo panamá para mí ha sido un inmenso placer poderles llevar las noticias más relevantes de esta semana en el distrito de tierras altas nos vemos el próximo viernes con el programa informativo este lunes Karen Calvo nos trae algo bien chévere una canción bien linda bien bonita que seguro a usted le va a gustar y con la cual usted ha disfrutado momentos mágicos impresionantes así que no se pierdan la programación especial de inicio de semana con Karen Calvo este lunes y el miércoles pueden ustedes entrar a nuestra cuenta de youtube y observar lo que va a suceder este martes en el consejo municipal sin más que decir sin más que acotarse despide este servidor Eduardo Núñez y que Dios les bendiga seguimos siempre estamos contigo siempre pensando en ti tierras altas tv siempre estamos contigo siempre pensando en ti tierras altas tv la voz del pueblo la voz del pueblo